La formación se ha convertido en un salvavidas para todos a los que la crisis ha tocado más de cerca. El interés de los ciudadanos por la FP ha crecido mucho en estos últimos meses, ya que cubre las principales profesiones con más demanda de empleo. La crisis financiera ha llevado a algunos sectores a reducir su oferta de hasta un 70%, como es el caso de la construcción, probablemente el más castigado. Mientras tanto, las principales páginas de búsqueda de trabajo online ven como el número de sus afiliados crece sin parar. La crisis se ha cebado especialmente con las personas con un menor nivel educativo y una cualificación más baja. Esto explica el interés que despierta ahora la formación profesional. Su demanda prácticamente se ha incrementado en un 50%. En estos momentos, las empresas demandan capacidad de adaptación a diferentes puestos de trabajo, a diferentes entornos y a múltiples situaciones. Jóvenes y no tan jóvenes confían en que una cualificación mayor les va a permitir construir una carrera profesional en tiempos en los que todo parece estar en su contra. El último catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal, recoge los empleos para los que los empresarios no encuentran trabajadores. Este listado constata la demanda que hay de médicos profesionales de la enfermería, fisioterapeutas, protésicos e higienistas dentales, pero también de pastores, mecánicos de todo tipo e incluso de empleados de servicios funerarios. El catálogo, clasificado por provincias, oferta también trabajo para peluqueros, hasta de perros, panaderos y reposteros, operadores de tratamiento de aguas residuales, técnicos en frío industrial, gestores de solvencia y cobros y para croupiers. Sectores o áreas de actividad como el telemarketing o la red comercial, los oficios como carpinteros, electricistas, fontaneros, las marcas blancas y las energías renovables, además de la sanidad y las telecomunicaciones, serán los que mejor podrán sortear la crisis.